Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea, esta vez siguiendo la línea de lo que vimos en el tutorial anterior que agregamos algunas cualidades a nuestros objetos como los behaviors, por ejemplo a nuestro personaje le agregamos lo que es el behavior de platform y al suelo le agregamos el behavior de sol y cualquier consulta sobre cómo hacer esto pueden verlo en el tutorial anterior. Hoy vamos a cambiar un poco, voy a cambiar mi personaje, esta vez voy a agregar uno nuevo que tengo porque vamos a ver esta vez cómo es el tema de las animaciones del personaje y cómo poder agregarle estos eventos. Vamos a agregar un nuevo sprite, perfecto, voy a cargar acá, muy bien, yo tengo acá mi personaje, voy a agregar directamente una cualquiera, que puede ser esto, por ejemplo, vamos a verlo, muy bien. Esto es como lo que teníamos anteriormente pero ahora vamos a agregar algo más, acá en el lado derecho tenemos el apartado de animaciones, le damos clic secundario, vamos a poner add animation y vamos a ponerle nombre de nuestra animación idl, le voy a llamar a mi animación que es por defecto la que yo me encuentro en estado 0 sin realizar ningún movimiento como caminar, saltar, sino que es digamos que estoy parado, estoy sin hacer ninguna acción, pero me encuentro como con un movimiento que es normal, digamos, se podría decir. Como ven podemos seleccionar distintas animaciones, voy a centrarme en esta, voy a ir acá abajo que tengo también otra sección que se llama animation frame y voy a ir botón secundario, import frames from files y voy a agregar mi animación de idl, que yo lo tengo como stand, voy a poner 1, 2, 3 y 4, perfecto, voy a poner esta acá y la primera la borro porque la primera está vacía, como ven el primer frame está vacío, así que directamente lo borro. Como ven acá ya tengo mi primera animación, esta que tengo acá arriba la voy a borrar y ya tengo la de idl. Vamos a agregar una animación más que es walk y acá voy a agregar las animaciones que mi personaje esté corriendo en estos frames, así que tengo únicamente 4, los agrego como ven 1, 2, 3, 4 y borro el primero directamente. Voy a agregar otra animación más que va a ser jump. Siempre recuerden que el nombre que pongamos acá va a ser el nombre que vamos a tener que utilizar luego para, digamos, asignarlo cuando utilicemos la parte de los eventos, así que es necesario que pongan un nombre que puedan recordar. Muy bien. Yo acá me confundí y puse en walk, puse el salto, así que tratan de nombrarlos de la mejor manera. Borro el primero, como ven, y acá ya tengo la sección de salto. Como ven, es ahí. Perfecto. Muy bien. Vamos a agregar una animación más que va a ser down, que es cuando mi personaje directamente se agache. Vamos a poner 1, 2, perfecto. Borramos el primero y ya el personaje está abajo. Muy bien. Ahora esto lo cerramos directamente y acá digamos que ya tenemos agregadas completamente nuestras animaciones. Ahora, nosotros con estas animaciones vamos a tener que agregarle acciones, o sea, eventos, para que estas mismas animaciones puedan realizarse. Porque si nosotros directamente tratamos de ver nuestro programa en este estado, como ven, no sucede nada, no se produce ninguna acción y nuestro personaje directamente tampoco se mueve. Porque tampoco le agregamos el platform. Como ven, ahora sí ya tiene el platform. Lo vamos a visualizar. A ver, como ven, sigue estático. No hay ninguna animación, aunque la hayamos integrado. Ahora tenemos que ir al apartado de Event Sheets. Si no les aparece acá, lo tienen acá en la derecha, en las carpetas de los proyectos. Hacen doble clic y les va a aparecer. Ahora, antes que nada, vamos a hacer clic secundario acá. Vamos a añadir un nuevo objeto, pero esta vez va a ser un input, que va a ser de tipo Keyboard. Para que podamos utilizar cualquier tecla del teclado y utilizarla para, digamos, accionar y que se produzca alguna animación. Ponemos Insert y como ven, acá ya la tenemos agregada. Excelente. Muy bien. Primero que nada, vamos a agregar un evento nuevo. Vamos de nuevo. Vamos acá a Add Event. Seleccionamos Keyboard. Next. Seleccionamos acá, donde dice Key is down. O sea, cuando una tecla es presionada, ponemos Next. Y donde dice Key, nos pide que, digamos, que tecla va a ser. Ponemos Click to Choose. Seleccionamos ahí. Vamos a poner primero la tecla de la derecha. Como ven, esto va cambiando de acuerdo a la tecla que yo seleccione. Vamos a poner la derecha primero. Ponemos OK. Ponemos Done. Y ya directamente se nos agrega. Vamos a agregar una nueva tecla. Ponemos Next. Hacemos el mismo procedimiento. Pero ahora seleccionamos la tecla izquierda. Muy bien. Ponemos Done. Ahora, ¿qué acción podemos hacer cuando, digamos, presionemos esa tecla a la derecha? Vamos a agregar una acción. Vamos a poner que es Sprite. Muy bien. Vamos a agregar algo muy importante. Que es Mirrored. ¿Por qué? Porque cuando nosotros... Vamos a ponerle que el Right sea Not Mirrored. ¿Por qué no Not Mirrored? ¿O por qué es que agregamos Mirrored? Mirrored es, digamos, un efecto espejo. ¿Espejo por qué? Porque cuando nosotros vemos nuestro personaje, está mirando para la derecha. Si nosotros presionamos la tecla para la derecha, va a seguir mirando a la derecha. Pero si, digamos, cliqueamos a la izquierda, nuestro personaje va de espaldas. Así que la idea de agregar esta acción es que cuando nosotros apretemos la flechita para la izquierda, se produzca este Set Mirrored que hace efecto espejo en el personaje y eso hace que mire hacia la izquierda. Y, digamos, el personaje nos va de espaldas y ya cuando miremos para la derecha, va a mirar para la derecha. Y cuando miremos para la izquierda, va a mirar para la izquierda. Ahora vamos a agregarle la acción, vamos a agregarle la animación. Seleccionamos Sprite. Vamos a Set Animation. Y ahora tenemos que agregarle qué animación vamos a usar. Yo, mayormente se tiene que escribir, hay veces que aparece, pero por eso les pedí que recuerden el nombre de la animación. La animación es Walk. Ponemos Done. Y a Left le agregamos también la misma animación. Que sería Walk. Perdón. Ahí va. Perfecto. Ponemos Done. Y como ven, ya le agregamos otra acción. En cada número van a poder ver que están enumerados los eventos que se van realizando. Dentro de cada evento podemos agregar las acciones que sean necesarias. Así como la cantidad de eventos también que sean necesarias. Vamos a ver cómo es que va nuestro programa hasta el momento. Si yo presiono para la izquierda, mi personaje corre a la izquierda. Si yo presiono para la derecha, mi personaje va para la derecha. Como ven, ya mira para la izquierda y mira para la derecha. Eso es muy importante tener en cuenta para que, digamos, nuestro personaje no vaya de espaldas y ya tengamos una sensación un poco más estable de lo que es nuestro videojuego. Muy bien. Ahora vamos a pasar a cuando nuestro personaje esté del todo estático. Que cuando se produzcan los diferentes movimientos, cuando quizás saltemos. Por ejemplo, vamos a agregar el de salto. Vamos a poner Keyboard. Key is down. Vamos a elegir la flecha para arriba. Ok. Le damos Done. Allí queda agregada. Agregamos la acción. Vamos a Sprite. Set Animation. Y elegimos nuestra animación que es Jump. Muy bien. Vamos a ver cómo es que funciona. Izquierda va para la izquierda. Derecha va para la derecha. Para arriba, como ven, tenemos nuestra animación de salto. Un poco medio rara, pero se produce la animación de salto cuando voy a la izquierda a la izquierda, cuando voy a la derecha a la derecha y cuando salto, salta. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros hacemos estas animaciones de izquierda a derecha, nuestro personaje queda en estado corriendo, por ejemplo, o en estado saltando. Y digamos que nuestro personaje debería tener un estado cero, una animación de cuando no se produzca ninguna de estas. Cuando no haya movimiento y cuando no haya directamente ningún salto. ¿Cómo agregamos esto? Vamos a ver. Si pensamos un poco cómo es nuestras distintas animaciones, sabemos que cuando no se produzca ningún movimiento debería haber una animación, pensándola así. Y cuando haya algún movimiento, se tiene que producir alguna animación específica. Vamos a agregar un nuevo evento que va a involucrar mi sprite. Next. Vamos a ir a la sección de que cuando nuestro personaje está en el suelo, o sea, en el piso. Cuando, después de que se produzca cualquier tipo de animación. Muy bien, seleccionamos. Vamos a agregar un evento más. Y que esté en movimiento. Porque, digamos, nosotros vamos a tener que negar esta misma acción porque cuando está en el suelo, pero no se produzca ningún movimiento. Vamos a darle clic secundario y ponemos invert. Platform is moving. O sea, cuando no se está moviendo, pero el personaje está en el suelo. Vamos a poner esto como un bloque. Esto se puede poner, ahí está, perfecto. Vamos a ponerlo como make or block. Que lo que pasa con make or block es que si sucede una acción o la otra, se va a agregar una acción. Digo, si sucede un evento o el otro, perdón, va a suceder una acción. Si mi personaje está en el suelo o mi personaje no se está moviendo, entonces la animación de idl. Vamos de nuevo. Si mi personaje está en el suelo. No se me aplicó el make or block, me parece. Ok. Ah, me confundí. En el 4, para agregar otra condición directamente dentro, le agregamos así. Vamos a is moving. Acá, perfecto. El 5 lo vamos a ahorrar. Y ahí está. Directamente lo seleccionamos todo y ponemos make or block. Y ahí ya nos aparece el or en el medio. Entonces, esta condición vamos a invertirla. O sea, si nuestro personaje está en el suelo y no se está moviendo, entonces se produzca la animación. Vamos. Muy bien. Como ven, nuestro personaje ya tiene una animación en estado cero. Si yo me muevo a la izquierda, tenemos ahí un pequeño conflicto de animaciones. ¿Por qué? Porque cuando salto directamente no, pero cuando voy izquierda a derecha, directamente esto influye. ¿Por qué puede ser? Les voy a dar dos segundos para que reconozcan este error. Muy bien. Claramente, ¿por qué tenemos que sacar el or block? Porque no es necesario. Quizás lo podamos usar, sí, puede ser necesario, cuando hagamos este mismo evento, pero con lo que es la tecla saltar. ¿Por qué? Digamos, se puede diferenciar un poco. Podríamos decir, cuando nuestro personaje no se está moviendo y no está en el suelo, entonces se produzca la animación. Pero si le sacamos acá el or block, van a ver que podemos corregir esta animación. Quería que reconozcan este error porque puede ser un error bastante recurrente. Yo voy a la izquierda, se produce mi animación. Suelto y también se produce otra animación. Si salto, se produce mi animación de salto y también mi animación en estado idle. Muy bien. Esto para que entiendan un poco cómo es el tema de los eventos y cómo asignárselos a las animaciones mediante acciones y mediante eventos. Espero que les haya gustado. Seguiremos después, más adelante, con más tutoriales para que puedan agregar más eventos a su proyecto. Nos vemos en clase. ¡Gracias! 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 Gracias.